el 25 de enero de 1897 llegaba al mundo en pendleton texas blind willy johnson pero ahora su música está en el espacio como un músico de gospel en el espacio para rebobinemos la cinta si cuando la nasa lanzó al espacio el voy ayer en 1977 y aún continuó en órbita contenía en él un disco de oro con 27 canciones del mundo por si alguna civilización extraterrestre lo encontraba entre aquellas que representaban a la cultura norteamericana se encontraba dark was the night call was the ground de johnson registro a su obra hecho para columbia records en el año 1927 johnson fue un extraordinario guitarrista rítmico y es light y su voz podía pasar sin límites de lo más dulce y sutil a interpretaciones recias y viscerales y sus letras religiosas representaban las dudas y certezas de la existencia muchas de sus canciones fueron versionadas en el mundo del rock por artistas como peter por la mary led zeppelin o bob dylan entre otros johnson murió joven a los 48 años pero su legado es tan grande que incluso continúen en el espacio